Hacer esto, acontecimiento del título. Estamos en Medellín, en la ciudad hermosa de Medellín. Invadimos los rolos, llegamos a unos 20 mil rolos al concierto de Galzón Rojo. Súper, la atendieron bien, la gente muy bacana. Les hicimos saber que los rolos son otra cosa. Había un tipo con una cámara así, como coqueteándonos así con la cámara. Entonces yo de una le dije a mis muchachos que estamos con los locos. Venga, vean lo que vas a hacer. Me le fui así a la cámara. Y al otro día, ¿qué hubo famosos? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué es que salió? Los compañeros de estudio, mi hijo. ¿Tu papá salió en televisión? No, un show completo. Y encima ese conciertazo de Galzón Rojas. Chino. Bueno, bueno, bueno.